Música Muy buenas tardes, vamos a rendir homenaje hoy a aquellos hombres que hace 200 años nos legaron la independencia nacional 1810-1816 es el periodo durante el cual se produce el gran acontecimiento pero este acontecimiento reconoce antecedentes remotos En 1782, por ejemplo, en la puerta de un negocio ubicado frente a la plaza principal de nuestra ciudad apareció un cartel, un letrero con una leyenda que incitaba al pueblo santiagueño a sublevarse contra el monarca Esto fue tomado, imagínense, en aquella época como una afrenta a la corona El cabildo mandó a destruir el letrero y ofreció una jugosa recompensa para quien diera datos de filiación del autor de tamaña osadía Pero pronto recapacitaron las autoridades y prefirieron pasar por alto el incidente para que no se avivara el común de la gente y por otro lado, pretextaron que sólo se trataba de una broma de algún joven avieso Este suceso, simple suceso, demuestra la existencia de un patriotismo que crecía en los corazones santiagueños En 1806, con motivo de la primera invasión inglesa y para defender los intereses de la patria grande Partieron 200 voluntarios santiagueños bajo las órdenes del capitán Alonso Araujo Años después, comenzaron a llegar a Santiago del Estero en boca de viajeros las noticias de los últimos acontecimientos políticos y militares ocurridos en Europa Uno de esos viajeros, el capitán Juan Francisco Borges fue quien se convirtió en el verdadero precursor de nuestra emancipación primer caudillo del pueblo urbano y lumen de los esclavos jornaleros y orilleros santiagueños Producida la revolución de mayo fue Borges quien puso a disposición de la patria su batallón de patricios santiagueños 317 hombres seleccionados a los que había equipado con fondos propios En 1815, realizó un fallido intento de darle a Santiago del Estero estatus de pueblo libre En diciembre del 16, encabezó un segundo golpe separatista pero esta vez fue derrotado en Pitambalá capturado y fusilado con lo que lograron acallar su voz pero nunca, nunca silenciar su prédica Ansias de libertad bullían en el patriótico espíritu de Borges como seguramente también lo hacían en el pensamiento de todos los miembros de aquel memorable Congreso General Constituyente que hace hoy exactamente 200 años nos legara la independencia nacional En representación de Santiago del Estero asistieron a la histórica casa el cura de Loreto, el presbítero Pedro Francisco de Uriarte y otro religioso, el presbítero Pedro León Díaz Gallo ambos de destacada actuación Pedro Francisco de Uriarte había nacido en Santiago del Estero su fuerte vocación religiosa lo llevó a Buenos Aires para desempeñarse como capellán de la casa de los ejercicios espirituales que había creado María Antonia de Paz y Figueroa y tiempo después se convirtió en el primer párroco de Loreto cargo que ocupó hasta el día de su muerte Ferviente simpatizante de la causa de Mayo actuó como diputado por Santiago del Estero ante el Congreso de Tucumán junto a otro religioso el reverendo Pedro León Díaz Gallo el otro representante de Santiago del Estero ante el Congreso de Tucumán fue el presbítero Pedro León Díaz Gallo el viejo solar de la calle Urquiza donde supo funcionar el Museo Histórico Provincial fue la casa de familia del religioso sumamente inteligente hombre de fuerte carácter fue tenaz opositor a todo proyecto monárquico sus actos siempre estuvieron animados por ideales republicanos y federalistas en el Congreso de Tucumán tuvo una destacada actuación como vicepresidente primero y como presidente del cuerpo en 1819 fue ministro de gobierno de Juan Felipe Ibarra y actuando como tal arbitró en el diferendo santiagueño tucumano que llegó a firmar la paz interprovincial mediante el recordado trato de Vinará hasta aquí nuestro homenaje a aquellos hombres que hace 200 años dedicaron a la patria sus mejores afanes para legarnos la independencia nacional muy buenas tardes muchísimas gracias hemos llegado al final de este portal UNCE con la novedad de que cambiamos el estudio por la visita al parque industrial y seguramente vamos a estar visitando otras sedes tiene muchas sedes la universidad así que conociendo todas las sedes que corresponden a cada facultad vamos a agradecer al local de Ropa On Fire que como siempre desde que comenzamos el portal está colaborando con el vestuario del programa y nos deja tan lindas incluso para salir del estudio también a ustedes invitarlos a que nos sigan a nuestra página de Facebook portal UNCE y nuestro canal de YouTube UNCE TV si es que no llegaron a ver el programa el día sábado no te pierdas el próximo portal con mucho más contenido de tu universidad de nuestra universidad nos vemos la semana que viene chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!